El envío por supuesto de esta hermosísima noche Vámonos bailando siempre en la cumbia En la cumbia que aquí en Sonia Poniendo los temas de Cumbia, recuerdo recordarlo Poniendo los churros caminantes Vamos bailando cumbia Y se dice Vamos bailando Muy bien Caminando con la carneta y cruce Poniendo los churros caminantes Poniendo los churros caminantes Poniendo los churros caminantes Caminando con la carneta y cruce Poniendo los churros caminantes Poniendo los churros de tr maltratación Poniendo los churros caminantes ¿Quién viene con delibes un l MC? Tienes pistoletza del único factor Tienes citos a principios de laψada Tienes citos a la hora de poner cuando Tienes citos a la hora de zarar Puta Cause a la noche Y paraнуть la noche ah e e e e e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!